Ella siempre ha tenido lo que a mí me atrae Un body gigante y el pelo suave Esos cocos en el traje no le caben Ella está bien dura, todo el mundo lo sabe Ma baby, tú, loca conmigo Yo loco con ellas, ma baby, tú Me dice solo contigo he visto las estrellas, ma baby, tú Loca conmigo, yo loco con ellas, ma baby, tú Me dice solo contigo he visto las estrellas La sonrisa perfecta, yo el insecto tú me insectas Todo el mundo te tiran pero nadie conecta Es una domina así de criada en el bron Y todo el que la ve dice ese culo está cabrón Si ella cocina como camina puedes montarlo a un restaurante Y vivir para siempre de la propina Son horas en el gimnasio, negro su pelo lacio Vive en un apartamento y se merece un palacio Ella frontea, si hay que pelear, pelea La odian todas las flacas, le envidian las feas Coge más de 1000 likes en cada foto que pone Y dice que yo canto bien aunque no entone Si vamos a hangar al pasado me la llevo Si tienes un nuevo como quiera me atrevo Me tiran instagram pero lo bloqueo Con este brillo de olos de amor ciego Es ma baby Es ma baby Me dice solo contigo he visto las estrellas Ella se pasa en plaza pero no come en la terraza Solamente pie echan y todo bajo en grasa Esta dieta como el doctor me la receta Yo veo esas nalgas y es como ver dos planetas A los boy, las pepi, la lady y el sepi Bota a todos los libucinos y yo compro Giuseppe Sanori Me encanta como hablan los body Conmigo no hay fantasmeo pa' gastar don't worry La renta paga, el carro pago Los valenciaga, el murciélago Por la 30 bajando a 110 pa' la H En mi casillo ya no hay quien nos cache Si vamos a jangrear bazao me la llevo Si tienes un nuevo como quiera me atrevo Me tiran instagram pero lo bloqueo Con este brillo de olos de amor ciego Si vamos a jangrear bazao me la llevo Si tienes un nuevo como quiera me atrevo Me tiran instagram pero lo bloqueo Con este brillo de olos de amor ciego Es ma baby Loca conmigo yo loco con ella es ma baby Me dice solo contigo, he visto las estrellas, ma baby Loca conmigo, yo loco con ellas, ma baby Me dice solo contigo, he visto las estrellas, yeah Baby, solo conmigo Y yo solo contigo Esto está 12F Dímelo Lu Young El TNC John Hollywood Mueca Rock Wild Rock Wild Los Incas